Si me gusta lo que es Chivas, el mundo de Chivas me gusta, me gustan los colores, me gusta su historia, me gusta que sean mexicanos y Dios quiera que pueda estar mucho tiempo, como lo digo siempre, porque el día que me toque estar en un equipo que si pasa el tiempo y puede pasar que esté en otro equipo mexicano, voy a demostrar que yo no voy a contratar tanto a extranjero Bueno, ninguno No, ninguno no, ninguno no porque, pero yo creo de verdad en el futbolista mexicano, pero creo de verdad por su formación creo de verdad porque llegan a la primera bien formados técnicamente, tácticamente, el fútbol mexicano ha crecido pero después sí obviamente que se va cortando a medida de que hay clubes que tienen 18 extranjeros, 15 extranjeros, 12 extranjeros entonces aquel mexicano que viene saliendo, queda ahí, pero sí creo de verdad en el fútbol mexicano ¿A qué nivel ponés a Chivas contra todos ellos? ¿Está parejo? Yo digo que eso, depende cómo se mire, para mí sí está parejo Está parejo porque nosotros hemos ganado un respeto de todos esos rivales, con respecto a cada vez que nos enfrentan y cómo lo juegan, entonces ellos nos están respetando Hemos logrado ese respeto futbolístico Después creo que siempre es 11 contra 11 pero esa respuesta no la tienen todos, todo el tiempo porque de repente cuando un equipo va a jugar, por ejemplo, un mundial de clubes el 11 contra 11 no va porque es depende Entonces, a veces el 11 contra 11, bueno, somos solo mexicanos contra algunos extranjeros Sí, son 11 contra 11, se dice, no pasa nada Ahora, cuando esos 11 contra 11 van a jugar afuera o una final de Libertadores, también es 11 contra 11 Entonces yo creo mucho en mi equipo Le pregunté al turco y le dije lo mismo que te voy a decir ahora No quiero una respuesta política Sí Él me dijo que su equipo estaba para salir campeón ¿Para qué está Chivas? Para pelear, también Porque decir que sos campeón antes de cuando va una fecha es real Estaría mintiéndole a toda la gente Estamos para dar pelea Y con la ilusión, eso sí, estamos ilusionados Con alma y vida que queremos ganar Queremos ganar todos los partidos Y mientras uno tenga la ilusión en la vida Va a creer